Se viene un nuevo paro nacional que dice la Conayé sobre esto. Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lazo, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, que es presente su renuncia al país y de un paso al costado, frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas, donde está involucrado su cuñado Danilo Carrera, además de sus vínculos con el narcotráfico en el caso El Encuentro. Exhortamos a la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que se encuentra tratando el caso Encuentro, así como al conjunto de la Asamblea Nacional, Corte Constitucional y en especial a la bancada de Pachacuti, aplicar con rigurosidad los mecanismos jurídicos constitucionales y se dé paso al juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Luego de analizar el informe de seguimiento de los resultados alcanzados en las mesas de diálogo instaladas en el marco del levantamiento indígena y popular de junio de 2022, es evidente que no ha existido voluntad política por parte del gobierno nacional para su cumplimiento. Al contrario, el gobierno de Guillermo Lazo ha continuado avanzando con sus políticas neoliberales que violentan nuestros derechos territoriales, comunitarios y la economía nacional. Es por ello que la CONAIE nos rompemos este proceso de diálogo y retiramos de estas mesas de seguimiento. Convocamos a las organizaciones del campo popular a la Asamblea del Poder Popular Plurinacional para analizar la realidad económica y social del país e impulsar el pliego de demandas de interés de las mayorías del pueblo ecuatoriano. 9. Rechazar la intención del gobierno de dividir nuestras estructuras organizativas con la utilización de compañeros de pueblos indígenas en espacios públicos, sin respetar las decisiones colectivas que tenemos como pueblos y nacionalidades. Exigir respeto a nuestras estructuras organizativas y decisiones colectivas. 10. Declaramos en defensa territorial, para lo cual hacemos un llamado a nuestras guardias comunitarias y estar en alerta máxima en defensa de nuestros territorios frente al avance de la minería, el plan de seguridad minera en el territorio ecuatoriano. 11. Rechazamos la persecución y criminalización a defensores y defensoras de la naturaleza y exigimos que las empresas mineras transnacionales instaladas en nuestro país detengan sus ilegales e inconstitucionales actividades de división de las comunidades y la destrucción de la madre naturaleza. Nos ratificamos en la demanda de los 10 puntos que fueron sostenidos durante el paro nacional ecuatoriano de junio del 2022, puesto que constituye demandas mínimas para sostener la subsistencia económica de las familias ecuatorianas. Nos declaramos en movilización y asamblea permanente y nos radicalizamos la lucha en los territorios, en defensa de nuestras demandas históricas como pueblos y nacionalidades, campesinos, afros, montuvios y toda la clase trabajadora y en respaldo a las agendas organizativas por el agua, la tierra, empleo, seguridad social, salud, educación y defensa territorial. Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República, Guillermo Lazo, no permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura. Convocamos a los pueblos y las nacionalidades, juntas de agua, demás organizaciones sociales, a la gran movilización el 28 de marzo para entregar el proyecto de la Ley de Aguas y Recursos Hídricos, la cual busca democratizar la gestión comunitaria del agua y cumplir con el mandato constitucional de redistribución de este elemento vital. Somos Conectados TV Ecuador y conectamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!